Si quieres saber más sobre las festividades y culturas de nuestro Perú Profundo, este segmento es para ti. Perú Profundo en PBO Soy Elena Cachirinos y hoy hablaremos sobre un tubérculo que es muy conocido en el Perú e infaltable en tu cocina, la papa. ¿Imaginas un alimento con más de 10.000 años de existencia? Sí, hablamos de la papa. Este tubérculo originario de los Andes es actualmente uno de los alimentos más consumidos en el planeta, por lo dúctil, sencilla de preparar y económica que es adquirirla. En el Perú la papa tiene un rol importante en la alimentación de los ciudadanos y también en su gastronomía, ya que suele utilizarse como base o ingrediente principal para la preparación de diversos y deliciosos platichos. No es una exageración decir que la papa tendría más de 10.000 años de antigüedad. Según diversos historiadores, este tubérculo era cultivado desde los años 8.000 a 5.000 a.C. En la zona que hoy conocemos como la región de Puno, este alimento crecía solo en los Andes sureños peruanos y zonas aledañas, por lo que su presencia era un total incógnita para el resto de continentes. Con la globalización y posterior conquista del régimen europeo en Sudamérica, estos descubrieron la papa por primera vez. Algunos colonizadores creían que era un alimento exótico, que tenía poderes de fertilización. Sin embargo, en tierras sincaicas era ya bastante popular, pues era una pieza importante en la alimentación del pueblo. Conocían sus diversas variedades, lo nutritivas que son, y las preparaban y utilizaban como ingredientes en distintos platillos. Hoy en día, la papa, además de ser utilizada para el consumo alimenticio, también cumple funciones curativas para tratar enfermedades, como la anemia, artritis, reumatismo, hipertensión, estreñimiento y temas cardiovasculares, entre otras. ¿Y tú, en qué platillos consumes la papa? Cuéntame en los comentarios, y conmigo será hasta la próxima.